No ladres perro mío, no seas ingrato con la vida Que tu hambre es pasajera y se te quita con comida Si supieras como duele a veces lo que sube un ser humano Tú seguirías brincoteando y saltando por el bar Te salvaste de mil noches sin dormir De perderla a ella como la perdí, de sentirte solo Te salvaste del problema de una deuda De un teléfono cortado, de pagar la renta Cuando ladres perro mío, hazlo siempre de alegría Goza siempre de tu dicha, ya va Y que Dios te la bendiga Va bueno ¿Quién es? Telegrama para negros Saludos Saludos, saludos, ¿cómo estamos? Bien, bien Cuídate, un placer Tomi, Tomi, ¿estamos nominados al Grammy? ¿Al Grammy? Sí, estamos nominados al Grammy, déjame decirle a los muchachos, espérate Eso ¿Qué, Joel? ¿Estamos nominados al Grammy, compay? ¿Nominados al Grammy? ¡Negro está nominado al Grammy! Espérate, espérame, espérame, güey ¡Muy, está Mara Elena! ¡Muy, está Mara Elena! ¡Muy, pero eso no fue lo que yo oí! ¡Estamos nominados! ¡Llámate Mara Elena, man! Empeñaremos cualquier cosa Y yo te iré a comprar un vestido De Versace Iremos por la sombra roja Agarraditos de la mano Y todo el mundo allí sabrá que yo te amo Y tú serás la más hermosa La que estará mejor vestida Más tú nerviosa me dirá ¿Quién lo diría? Y de seguro a tu sonrisa Y de seguro a tu sonrisa Le harán mil fotografías Y tu belleza opacará la de esta lía ¡Para esta fecha! ¡Para esta fecha, Mara Elena! ¡Ponte, Belinda, ponte, Bella! ¡Ponte, Belinda! Que hemos salido nominados para el Grammy Iremos a sacar la visa, ponte mi linda mi princesa Que yo te llevo directito pa' Miami Y tú serás la más hermosa, la que estará mejor vestida Más nerviosa me dirá quien lo diría Y de seguro a tu sonrisa le harán mil fotografías Y tu belleza opacará la de esta lía Para esa fecha María Elena, ponte mi linda, ponte bella Que hemos salido nominados para el Grammy Iremos a sacar la visa, ponte mi linda mi princesa Que yo te llevo directito pa' Miami Y tú serás la más hermosa, la que estará mejor vestida Más tu nerviosa me dirá quien lo diría Y de seguro a tu sonrisa le harán mil fotografías Y tu belleza opacará la de esta lía Para esa fecha María Elena, ponte mi linda, ponte bella Que hemos salido nominados para el Grammy Iremos a sacar la visa, ponte mi linda mi princesa Que yo te llevo directito pa' Miami Para esa fecha María Elena, ponte bella Ponte me linda Para esa fecha María Elena Vámonos, vámonos Para esa fecha María Elena Y tú serás la más hermosa, la que estará mejor vestida Más nerviosa me dirá quién lo diría Y de seguro a tu sonrisa le harán mil fotografías Y tu belleza ofrecerá la detallía Tú verás, para esa fecha majelera Ponte una linda, ponte bella Que hemos salido nominados para el Grammy Iremos a sacar la brisa, ponte Melinda mi princesa Que yo te llevo directito pa' Miami Para esa fecha majelera Ponte Melinda, ponte Melinda Para esa fecha majelera Para esa fecha majelera Para esa fecha majelera Ponte Melinda, ponte Melinda Gracias.